El día internacional contra la violencia y acoso en la escuela, incluido también el ciberacoso. Así es. Este es el segundo año que UNESCO estableció esta fecha, primer jueves de noviembre de cada año. Para hacer un llamado internacional a docentes, instituciones, familias, en este caso especialistas de tecnología, a prestar atención a cómo se relacionan nuestros niños y adolescentes en Internet. Digamos, de alguna manera a nosotros nos alegra que esté esta fecha, porque es una oportunidad para poder seguir hablando sobre la temática. Pero es un problema viejo, digamos. El día, la fecha internacional, llegó tarde para nosotros y lo celebramos. Pero bueno, digamos, también da cuenta de la importancia que tiene y cómo los estados miembros de UNESCO han visto que es una realidad que viene aumentando, que se viene complejizando con las redes sociales. Y bueno, en relación a lo que vivimos en pandemia, que mucho de la educación pasó a ser virtual, hoy el lema de este año es justamente prestar más atención al ciberbullying. Ahora, hace 10 años no se hablaba de bullying. Muy poco, realmente era muy poco. Y uno vio cómo a través de ONG, como era de ustedes, entre otros, un montón de profesionales que, súper comprometidos también, empezaron de poco a hablar, a incluir el tema. Los medios lo hemos tomado, las escuelas lo han tomado, las instituciones, el consejo ha hecho charlas y eventos vinculados. Y ahora con la situación virtual, que le ha acelerado, por lo menos. Hay algunos especialistas que dicen que ha avanzado la tecnología o el uso de la tecnología 10 años. Acortamos la distancia 10 años con la situación de la pandemia. Quería preguntarte esto. ¿Qué pasó con lo que es el ciberacoso? ¿Ven más casos? ¿De alguna manera ha influido esta situación de pandemia también en esta modalidad de bullying? Mira, los estudios pre-pandemia hablan de que en un 80% los casos de ciberbullying tienen un origen en lo presencial. Es decir, son niños o adolescentes que se conocen de algún lado. Puede ser la escuela, puede ser un club. Lo que ha sucedido es que con la pandemia, al pasar todo a ser virtual, no hay estudios en relación a, bueno, si números concretos en relación se ha aumentado, pero sí, como el vínculo se ha generado en esos espacios, los casos de bullying han sido en esos espacios. Y ha sucedido una situación también que nosotros ahora estamos desarrollando en investigación junto a la Universidad del Desarrollo de Chile, en el rol del docente. Porque el docente se ha visto como desbordado muchas veces en esta situación de, bueno, clases por Zoom, clases por plataformas. Nosotros siempre en bullying decimos que es importante que el adulto observe y detecte. Y en estos casos con plataformas es mucho más complicado y mucho más difícil. Y en el caso del ciberbullying, viene a complejizar, las redes vienen a complejizar la problemática del bullying. ¿Por qué? Porque hay como una situación muchas veces de anonimato, muchas veces se pierden algunos filtros en esto de que, quizás algo que yo no haría a nivel presencial, a nivel violencia, en redes lo hago. No sucede solamente con los chicos, sucede también con los adultos. En esto de como que hay como una impunidad en redes. Entonces, nosotros aprovechando esta fecha también estamos hablando de poder trabajar en una ética digital, que va más allá de la situación del ciberbullying, sino también en cómo nos relacionamos. Porque al mismo tiempo, a nivel psicológico está comprobado que los niños aprenden mucho por imitación. Entonces, si ven a un papá o a una mamá que les llega una cadena donde se están riendo de alguien, entonces se acuerdan en Me Gusta el Arte, por ejemplo, en su momento, y ven que un papá o una mamá reenvía eso, ¿cuál es el mensaje que están manejando? Entonces, nosotros estamos haciendo como un llamado más general en relación a también cuál es el rol de los adultos, como ejemplo de los niños y adolescentes. Más allá de que después también hay que tener cierta atención a cómo se comunican los niños y adolescentes, conocer las plataformas donde están. Hoy hay muchas plataformas nuevas, como Twitch, como juegos digitales, como Roblox, que hay mucha violencia ahí. Y está sucediendo ahí un mundo del cual los adultos están muy lejanos. Para que el adulto dice, no, es un juego. Y bueno, pero en el juego tienen los chats y es donde muchas veces empiezan un montón de cosas. Sí, y lo que sucede también es que muchas veces los adultos se preocupan por la cantidad de tiempo en que los niños están en las redes, pero no qué hacen. Porque si un niño está viendo un documental, después se comunica con sus compañeros, después está en un juego, no hay problema con la cantidad de tiempo. Digamos, lo que hay que ver es la calidad de ese tiempo. Pero si en 15 minutos se dedica a atosigar a algún compañero o a una compañera, es... Exactamente. Y también, bueno, qué tipos de juegos, para qué edades. En esto de Twitch hay muchos referentes influencers. Ver qué tipos de influencers, porque tampoco es cuestión de demonizar a las redes sociales, porque han abierto un mundo. Hoy tenemos personas que son ciudadanos del mundo y es importante que nuestros niños sean parte de eso. No es cuestión de demonizar, pero sí prestar atención y hacer como un uso responsable de esas redes. Los padres y las madres que deben fijarse en sus hijos como víctimas de bullying, bueno, recién dabas alguna pauta. Los padres y madres que quieran fijarse o que puedan llegar a detectar también a sus hijos como autor de bullying, ¿qué deben fijarse, Pablo? Hay una situación... Primero, esto de conocer, en relación al ciberbullying, conocer las redes. Conocer cuáles son los códigos ahí. Eso por un lado. Después, lo que vemos mucho es el otro extremo de los adultos que prohíben. Y dicen, bueno... Como una solución. Exacto, como una solución. Y los chicos se comunican por ahí. Entonces, es un poco amigarse con el código y con la comunicación. Y sucede lo mismo que a nivel presencial. Es decir, como cuando uno le pregunta a su hijo cuando vuelve de la escuela, bueno, ¿quiénes son tus amigos? ¿Con quién estuviste hoy? ¿Qué hiciste? Es lo mismo en las redes. ¿Con quién te comunicás? ¿Quiénes son tus contactos? ¿Conocés a todas las personas que están ahí? ¿Con quiénes te comunicás más? ¿Qué actividades haces? Es fomentar el diálogo. Porque lo que sucede, irónicamente en esto que vos decías, que hace poco se habla de bullying, es que es una problemática muy silenciosa. Los chicos que lo sufren, no hablan, no se animan, muchas veces por miedo, por vergüenza, por cuidar a los papás para no sumarles un problema. Entonces, lo fundamental, por eso nuestra ONG se llama Hablemos de Bullying, es justamente poner el tema sobre la mesa, establecer espacios de diálogo con los chicos. Muchas veces también, no caer en esta costumbre de decir, bueno, tipo estilo autoritario. Bueno, ¿qué hace control? Si no, generar los espacios. Quizás no hablarlo, bueno, cuando hubo un problema o cuando hay una situación tensa en la familia, sino cuando estoy en la plaza, cuando los chicos están relajados, cuando tienen ganas de charlar, aprovecho y saco el tema, miro las redes, digamos, desde un lugar más de... Amigable. Amigable, exactamente. Porque si no, además también, los chicos se retraen mucho más. Y bueno, digamos, eso es lo que nosotros estamos propiciando. No poner a las redes como un demonio, sino que tiene que ser un aliado, y para eso es fundamental el rol del adulto. Y en el caso de los chicos que son hostigadores, son chicos que también están sufriendo. Por algo no es normal que un niño o un adolescente quiera agredir o tenga conductas violentas. Entonces ahí es importante el trabajo con los profesionales de la salud, con los psicólogos, poder ir a la institución, a las instituciones, porque muchas veces no es en la escuela, es en un club, es en otro ámbito. Chicos que en la escuela no son agresivos, en otro ámbito sí. Entonces, bueno, poder trabajar, nosotros decimos trabajar a nivel sistémico. Los problemas de violencia, en este caso el bullying, son multicausales. Y tienen que ver con el rol del docente, cómo es la gestión de esa escuela, es decir, los directivos, las familias, los profesionales de la salud, los psicopedagogos, que son parte de esa escuela. Digamos, los problemas de violencia no surgen solamente porque hay un chico que es agresivo atrás. Hay todo lo que nosotros decimos factores de riesgo que hacen que eso suceda. Digamos, porque si un chico no la está pasando bien en casa, pero va a una escuela donde hay contención, donde se trabaja la educación emocional, donde el docente lo mira, lo escucha, posiblemente ese chico no genere situaciones de violencia. Entonces, no es que tampoco, porque muchas veces también se va esto del todo o nada, decir, bueno, una persona que viene de una situación vulnerable o un barrio violento, bueno, sí o sí va a ser violento y no podemos hacer nada con eso. No, no, no. En los problemas que son sistémicos, uno modificando uno de esos aspectos puede cambiarle la vida a esa persona. Entonces, es importante que empecemos a trabajar de esa manera y es lo que venimos haciendo y nos está dando muchos resultados. Nosotros tenemos tres años de vida, pero bueno, estamos trabajando con otras organizaciones del país que tienen mucha más experiencia y es lo que funciona, lo que se está haciendo en otros países y bueno, es lo que invitamos también a las escuelas que se capaciten, a las familias. ¿El Estado tiene presencia en la prevención del bullying? No, no. Muchas veces se han desplazado dispositivos que están buenos, nosotros los celebramos, por ejemplo, ruedas de convivencia, etcétera, o mediación escolar, pero en el caso de bullying no son herramientas efectivas, porque hablar de bullying cuando hay una situación de violencia y exponerlo en una rueda de convivencia, eso no va a ayudar al problema. Entonces, muchas veces, desde el Estado se usan dispositivos que están buenos para otro tipo de problemáticas, o sea, nosotros celebramos esas herramientas. Pero en este caso son errados. Pero son errados, entonces, por eso es tan importante que también desde el Estado se presta atención a todas estas organizaciones que ya tienen experiencia en la temática, que vienen trabajando. Hoy en Buenos Aires se hizo una reunión de todas estas ONGs que nosotros, bueno, Florencia y Gisela, representantes de nuestra ONG, pudieron viajar a Buenos Aires y se hizo un encuentro en el Congreso Nacional, cosa que nos alegra mucho y un poco también es esto, es decir, bueno, del bullying se habla hace poco, pero también hay muchas organizaciones que vienen trabajando hace mucho. Entonces, estamos muy contentos de que el Congreso nos haya escuchado, nos haya dado un lugar y bueno, es el inicio para poder trabajar en esto que es tan importante que son las políticas públicas que es un factor muchas veces de riesgo y tiene que ser un factor de protección en las situaciones de violencia. ¿Hay actividades en el Consejo por este día? ¿Hubo actividades? Hubo actividades también acá en el Consejo en el ámbito legislativo local. Ayer hicimos una capacitación, participaron más de 300 personas a nivel online y bueno, también siguieron viendo la capacitación porque está colgada en el YouTube del Consejo, así que... 300 personas es mucho. Es mucho. Es mucho. La verdad que estamos muy contentos. Muchos docentes, muchas familias, muchas preguntas, hay mucho interés por... Encima hay reproducciones posteriores. Exacto. Hoy está en 1.600 reproducciones ya el video. La mayoría de personas acá de Santa Fe... También de una demanda silenciosa sobre hablar del tema. Exacto. Clarísimo. Porque también hay una situación en la cual muchas veces... Porque se cae muchas veces en echar culpas, en decir, bueno, el docente no quiso hacer nada, miró para otro lado. Muchas veces no se tienen las herramientas para abordar cuando hay una situación. ni hablar prevención. Nosotros siempre ponemos foco en el cómo. Porque se le dice a los docentes, bueno, hay que trabajar educación emocional. Hay que... Entonces se los sobrecarga a los docentes o a las instituciones, pero no se les brindan las herramientas de cómo abordarlo. Entonces, bueno, este tipo de capacitaciones vienen un poco a eso. Y además son gratuitas. Y bueno, también le mandamos material a los docentes para que puedan tener. Estamos trabajando en un protocolo que vamos a entregar en febrero, el año que viene para empezar las clases y que todas las escuelas en un pie de igualdad puedan tener un material de por lo menos saber qué pasos tener en cuenta cuando hay un caso. Después hay todo un trabajo que hay que hacer de prevención fundamentalmente. Pablo, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Siempre ocupando. Felicidades por el laburo que hacen, que es impresionante. En tres años han hecho de todo. Parece que hace 20 que están. Estamos muy contentos. Genial laburo. Gracias. Bueno, gracias. 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 Gracias.